En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Jueves 22 de febrero del 2018. Tenemos el día del águila lunar. Ka-men. El kin 15 de los 260 kines o días del solkin. Polarizo con el fin de crear, estabilizando la mente. Sello la salida de la visión con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la realización. Identificamos los desafíos, estabilizamos para vivir el momento presente. Para ser íntegros, vivir con integridad, elevando nuestra visión, brindando servicio. El águila es el sello 15. Surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en la tierra. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Usualmente, la mayoría nos enfocamos 80% del tiempo de una situación que sentimos es un problema. 80% en el problema y 20% en la solución. Cambiarlo, enfocarnos 80% en la solución y 20% en el problema. Y todo cambia. Cambiar nuestra perspectiva. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Todos nos beneficiamos. El águila nos recuerda las posibilidades. Es la visión. Las personas con este sello, la tendencia son visionarias. Buenas en los negocios. Brindan servicio. Aspectado en sombra. Es recomendable aprender a decir no cuando lo sentimos. La mayoría de las personas nos cuesta decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Ser asertivos. Si no aprendemos a decir no, vivimos la vida de alguien más. El águila es esa mente nítida. Utilizar la mente es una herramienta maravillosa. Pero en este plano nos cuesta la mayoría manejar nuestra mente. La mente nos maneja. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Ni tu peor enemigo te puede dañar tanto como tu propia mente. Vivir el aquí y ahora en esta onda encantada del mago. Practicando arte es una manera de manejar la mente. El tono 2 es el tono lunar. Es el tono para identificar los desafíos de la dualidad. Identificamos los desafíos con el tono 2 para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mago. Y lo hacemos a través del águila. Tono 2 es la dualidad. Y esta experiencia que transitamos es dual. Luz, oscuridad, frío, calor. El par de opuestos forma el gran todo. Depende de nosotros, de nuestro nivel de conciencia, si hacemos que las cosas sean buenas o malas. Si les pregunto, ¿el agua es buena o mala? Probablemente la mayoría la consideramos buena, ¿verdad? Somos agua, nos da vida, etc. Si se la ponemos a un tanque de gasolina de un automóvil, ya no es tan buena. Entonces, si todo fuera luz, se difuminaría y no veríamos la forma. Estamos las sombras para el contraste. Las personas con este tono, la tendencia, pueden ser muy duales. Irse a los extremos, obsesionarse fácilmente, retirarse si algo ya no les gusta rápidamente. El tono 2 nos recuerda que el par de opuestos nos muestran los desafíos. Que no es blanco ni negro, es gris, es el camino del medio. Nos guía la mano Manic, el sello solar número 7. La mano Manic es una herramienta maravillosa que nos ayuda a llevar al físico, al plano físico, nuestros pensamientos. La sanación, nos recuerda que cuando sanamos heridas de la infancia, sanamos nuestro cuerpo de dolor y ayudamos a sanar a la tierra. Todo lo que hemos transitado así tenía que ser, por más fuerte. Hay ciertas experiencias que solamente así nos van a guiar, que es necesario transitarlas. Nos ha ayudado a ser quienes somos. A menudo podemos tener heridas de la infancia y proyectar el porqué de lo que nos pasa, nuestros familiares. Si me hubieran tratado así, si hubiera sido. Por mucho tiempo así yo lo pensé. Pero ahora doy gracias realmente, porque me he ayudado a ser quien soy. De otra manera no se hubiera dado. Entonces por eso que una sincronicidad, un evento, una crisis, tiene el potencial. Si no es de eso, de que se abran otras puertas que no se hubieran abierto si no hubiera sido por eso. La mano nos invita a realizar aquello, hay algo que estés postergando. Es fácil dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Ay, mejor hago esto, ay, mejor descanso, ruego. Es realizar, llevar a cabo. También la mano son las herramientas espirituales que se nos brindan. Libros, cristales, cierta información en el internet, videos, lecturas, ¿verdad? Son herramientas que nos apoyan en nuestro camino, pero a menudo es fácil apegarnos, ¿verdad? Sentir que la herramienta tiene el poder. Es una herramienta que nos ayuda. Especialmente, personalmente, los cristales, desde temprana edad, tuve una fascinación. Son conciencias para mí. Y de alguna manera nos ayudan si sabemos utilizarlos. Todo tiene vida. No porque no habla o nos contesta, quiere decir que no. Y eso tiene que ver con el mago, en esta onda encantada del mago. Porque el mago actúa de manera consciente y ritual. Trece días para ser conscientes, venerar la vida. Es un, para los mayas, es importante para el desarrollo de la conciencia a todos sus niveles. Nos damos cuenta del nivel de conciencia de las personas, como tratan a los animales, realmente. El mago nos invita a vivir el aquí y ahora es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a deprimirnos, porque la mente crea una personalidad que es el ego, que toma vida. Y la mente está comparando y si el pasado sientes que era mejor tu relación, tu trabajo, donde vivías, es fácil que te deprimas, que la mente te comience a llevar a lo más oscuro y mira, está retrocediendo y mira tus amistades. Así es. Por eso la mente puede ser el mejor amigo o tu peor enemigo. Y la mayoría la mente nos controla. Mantente en el aquí y ahora no puede luchar con los pensamientos, es un trabajo constante de autoobservación. El mago se autoobserva. Es el autoconocimiento. Si algo te hace sentir mal, buscar la raíz. ¿Por qué me hace sentir mal? Esto, ¿verdad? Es realmente estar, es constante. Así como observamos usualmente a las personas por primera vez, si estás viendo el video por primera vez, tu mente está creando juicios basados en las creencias de lo que te vibra bien o no, porque la mente tiene el juez y la víctima. ¿Estamos creando juicios o nos hacemos víctimas usualmente? Ser íntegros. Ser íntegros. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Si estos días te ves, bueno, siempre me veo estos días más. Te ves en una situación de integridad, de hacer lo correcto. Pruébalo y vas a ver cómo recibes más bendiciones. Entre más integridad, realmente más elevamos la vibración y recibimos más bendiciones. Bendiciones, desafortunadamente la mayoría de las personas en la Tierra todavía estamos con chacra a raíz, cero integridad, sintiendo que como no nos ven, vean usualmente a la mayoría de los políticos, la gran mayoría. Cero integridad, mintiendo, robando, haciendo un montón de cosas. Entonces, cuando comenzamos a hacer lo correcto, realmente todo cambia. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, tu carta natal maya es de gran apoyo en tu camino. Archivo PDF y video. Conoce las tendencias de tu dualidad, cómo integrarlas, dones, tus retos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, invierten en ti. Y todo cambia. Gratitud infinita. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, eva maya, eva ro.